¿Se le gusta esa? ¿Será porque está más verde? No, y se dice que hasta la cáscara de coco se pone. ¿Ah, sí? No desperdician nada. No, dice, en la mañana dejemos unos cocos nosotros. Ajá. Entonces una vez me puse a pelar todas las cáscara, se las nancé, se las comen, parece por el líquido que es. Oh, ajá, sí. ¿Eso tiene una leche? Sí, el cocoso. Como la, la, sí, mira, vino a comer. ¿Usted ha visto El Secreto? ¿De la leche? No, no, que si ha visto El Secreto, le pregunté, una película, un documental. Ah, no, 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 no. ¿Usted tiene para tocar discos? Sí, DVD. ¿Ah, sí? ¿Tiene? Sí. No, no, este, DVD. ¿DVD? Sí. Del Samsung tengo. No se mueven. No, mira, ahí se va a mover uno. Dijo que son doce. Sí. ¿Y eran cuántos? Un poco de hecho. Pero mira, parece que no... No, están regados, como aquí eran regados. Como que tienen bastante que comer, ¿eh? Sí. Porque no están tan flacos. ¿Perdón? Por lo general hay que extraer las tonterías. ¿Oh, sí? Oh. No, 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 no.